... Parece ser que arrancamos esta izada para este festival El Mar es el concepto de la Festa del Mar es que todos los residentes de Teguise y Lanzarote puedan descubrir un poco de posibilidades de agua y costa de Teguise Así que nos enviamos a todos, por supuesto con los instrucciones, para el windsurfing, para el cano de Hawaianos, para el padel de catamaran Los condiciones son aceptables, para el esquema, también para el volante y el skate rampa Así que todo el mundo es bienvenido, adultos, kiosos, de la edad El martes de la tarde, comenzando a las 11 de la tarde, en la pared de La Escuchara Vamos a estar ahí, por un gran día de la pared Excelente, genial, muchas gracias Bienvenido So Saturday morning, on the beach of Las Cucheras, we are waiting for you, we will do windsurfing, stand-up paddle, Hawaiian canoe, catamaran, beach volley, skimball, and a lot of fun for everybody. Brilliant, thank you. Good morning, good morning, good morning. We look at the boat, on the boat, the boat on the boat. On the boat on it, he is coming from here in the boat, We will jump to the boat, we will begin the boat and get on the boat. This is the section of the canal, if we jump in�, we go in the back then we will go in the본, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!